Estamos avanzando de manera eficiente, de manera correcta, los proyectos de la reconstrucción. Hay que cumplir plazos, hay que cumplir procedimientos. Aunque de los 250 millones de soles asignados a la unidad ejecutora del gobierno regional para trabajos de reconstrucción en la libertad, solo se ha gastado alrededor de 20 millones. Un porcentaje muy bajo, pero el gerente del gobierno regional tiene una explicación. Estamos hablando de 3 a 4%, pero lo que quiero decir es que hace recién 30 días se han modificado las normas para hacer dinámicos los procesos de reconstrucción. Es así que anunció que han solicitado presupuesto para expedientes técnicos de 33 proyectos de caminos vecinales, locales, departamentales y más. Ya tenemos 4 vías locales, vías locales, por aproximadamente 20 millones de soles que va a empezar el proceso de selección la próxima semana. Adicionalmente a eso, tenemos 7 estudios de preinversión que se le va a dar viabilidad a la quincena del mes de octubre. Jesús Torres también indicó que otras entidades como el Ministerio de Agricultura y la Autoridad para la Reconstrucción han invertido cerca de 300 millones de soles en proyectos. Pero si me hablan los trabajos que se han hecho en la región, la libertad, estamos hablando de más de 300 millones de soles en causamientos de quebradas, limpiezas de zonas ribereñas, limpiezas de ríos. Se han hecho trabajos por más de 300 millones de soles. Los trabajos de la reconstrucción se ejecutan con mayor dinamicidad a más de un año de ocurridos los desbordes por el Niño Costero y en unos meses posiblemente las intensas lluvias regresen, según especialistas en meteorología.